Hola, soy Carlos Rueda y soy representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en CEBAS Plena Inclusión Euskadi. El próximo 24 de septiembre presentaremos nuestra plataforma de representantes en toda España. Haremos esta presentación en el encuentro El Poder de las Personas. Puedes asistir a este encuentro por internet el 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la web www.elpoderdelaspersonas.org.